Tiene la palabra el asambleísta César Montúfar. Punto de información, señor. Muy buenas tardes, señora Presidenta, compañeras, compañeros asambleístas. Realmente causa mucho asombro lo que aquí se está planteando. Pero es importante poder dar a conocer lo siguiente. Por eso es que establezco la siguiente información y pregunto. ¿Acaso el compañero que me antecedió en la palabra no fue cogido preso con armas cuando fue a la Universidad Técnica del Norte a dar balas en un congreso de la FECUE? Punto de información es para el procedimiento, por favor. Esto es... ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace?